No hay ojos más lindos De la tierra mía De los bebros ojos De la tapatía Miradas que matan Olientes cumplidas Oyes cuando vuelve Oyes cuando nos va Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu gloria Es Guadalajara Muchacha bonita La perna más rara De todo Jalisco Es mi guadalajara Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Sus lindas canciones Oír como suena Besar citarrones Y echarle un pequina Con los valentones El comienzo Es mi guadalajara Gritar con calor, abrir todo el pecho, achar ese grito, el hilo extrañó, palabra del honor. Música Ah, si te encuentras dormida, escucha tu voz vibrar bajo tu ventana, Por esta canción te rindo al entregar el alma, perdona que derrumba tu sueño, Música Ah, si esta noche te vine a vestir, te quiero. Música 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 Música